Fecha número 7 del torneo intermedio nacional de visitante le ganó 2 a 0 a Danubio jugando en Jardines del Hipódromo. Sebastián Fernández a los 22 abriga la cuenta para el equipo del cacique Alexander Medina. Será el 1 a 0 y a los 6 del complemento va a llegar la caída de Lodán González. Y luego el pase profundo para la definición de Matías Zunino. Nacional 2, Danubio 0, el equipo tricolor ganó el grupo A con 17 unidades y está en la final de este certamen. Fénix de visitante en el parque Alfredo Víctor Viera le ganó 1 a 0 al Montevideo Wanderers. A los 27 minutos jugada de Acuña, pase para el 8 y la definición para que Fénix le gane al Bohemio jugando como visitante en el Prado de Montevideo. Cerro y Racing empataron 0 a 0 en el estadio Luis Trocoli. Liverpool le ganó 2 a 1 a Rampla jugando en Belvedere. El coronado Ramírez a los 31 de la primera parte colocaba el 1 a 0 para los negros de la cuchilla. El empate lo hace el rata Diego Martiñones a los 10 del complemento. Y la victoria definitiva para los negros de la cuchilla la aporta Diego Guastavino. Liverpool 2, Rampla 1.